hola a todos mi nombre es loni y les doy la más cordial bienvenida a este vídeo de cómo generar un fondo para tu nacimiento muchos de nuestros seguidores nos han preguntado cómo pudimos hacer o cómo mandamos hacer ese fondo el cual utiliza este mi mamá para hacer su nacimiento cada año bueno todo esto pues fue parte de una planeación fue parte de una idea que surgió de ella misma que quería hacerle algo en el fondo para evitar que se vea sólo él y que se integre un poco más en la historia que en un momento dado se identifique más en lo que es la región la cual se está tratando de escenificar luego entonces para esto pues tuvimos que pensar realmente cómo se iba a hacer y pues como muchas veces les he comentado en todos nuestros cursos de diseño todos nuestros vídeos que tratan de hacer algún proyecto que tenga que ver con diseño lo primero que hicimos pues fue hacer un pequeño bocetito realmente pues como les he comentado a muchos yo no sé dibujar no soy un buen dibujante pero tratamos de hacer un esquema tratamos de hacer un pequeño croquis de lo que realmente queríamos en ese momento como pueden ver ahí lo único que hicimos fue más o menos la idea de los años anteriores que mi mamá ha hecho su nacimiento pues hicimos una estructura más o menos básica que donde pues como pueden ver el pesebre está al centro y de ahí va bajando lo que es la montaña el cerro o el relieve que a ella le gustara o ella elaborará en ese momento entonces tomamos en cuenta para empezar lo que era la medida tomamos lo que era la longitud y la altura primero de toda la pared que teníamos para trabajar e hicimos este pequeño bosquejo primero de qué es lo que más o menos se hace que tenemos aquí lo que es bueno lo mismo el pesebre y los personajes y pues más o menos lo que es el relieve que se hace ahora bien lo que necesitábamos era el fondo que estuviera aquí atrás pero realmente qué es lo que quería que apareciera en ese fondo entonces aquí primero tenemos que definir qué tiene que tener en este caso lo primero que se buscara era que sea de noche lo segundo es que pareciera algún desierto montañoso y algo muy importante que se quiere contar en la historia del nacimiento es la estrella que guiaba a los reyes magos o anunciaba la venida del del niño jesús entonces eran esos tres elementos que teníamos que juntar como pueden ver pues hicimos un pequeño bosquejo nada más con la montaña las estrellas y lo que es la estrella fugaz luego entonces tomando en cuenta estos elementos algo muy importante que incluso eso es un tip que pueden tener en cuenta si usted va a hacer un nacimiento que realmente va a cubrir todo su espacio no necesariamente necesitan que él que el fondo o la lona que vayan a hacer vaya del techo al piso nosotros para poder determinar realmente el tamaño lo que se planteó primero fue ver realmente cuál es la altura máxima que tiene su nacimiento entonces lo que se hizo fue presentar la altura que tenía su mesa más alta que ponía al fondo y el pesebre esto nos daba una altura la cual teníamos que tener en cuenta para ver qué tanto necesitábamos entonces tomamos una altura realmente que pudiera tapar sólo el espacio que necesitáramos y el ancho de todo en este caso de toda la pared o de todo el nacimiento que vayas a realizar esta medida es muy importante porque porque vamos a necesitar exactamente esta altura para poder llenarlo y también algo muy importante que tuvimos en cuenta para poder poner los elementos es el espacio o el lugar donde debiera de estar la estrella porque este como les comento es un es una de las partes importantes de la historia que se quiere contar tiene que estar específicamente en un punto entonces se buscaba que estuviera en medio y estuviera en él es del espacio que quedara en ese punto estuviera alineado a que voy con esto que muchas veces pudiéramos ponerlo en medio de la lona que mandamos al final pero pudiera quedar justo detrás de nuestro pesebre que era lo que no queríamos entonces se buscó la punta se midió en ese momento y se determinó esto para empezar voy a mostrarles lo que el archivo final que se generó este archivo como ven es una composición la cual tiene las tres partes tiene lo que es la montaña o el desierto tiene el cielo y tiene la estrella y como pueden ver en la foto que se tomó al nacimiento queda justo donde debería de estar por qué porque se tomaron estas precauciones al momento de estarlo generando luego entonces qué es lo que hicimos primero pues medimos cuánto debía de medir de ancho y de alto entonces este archivo como pueden ver vamos a ver lo que es el tamaño del archivo el tamaño de la imagen vamos a ponerlo en centímetros esto mide 3 metros 85 por 180 entonces lo primero que vamos a hacer para empezar este este archivo vamos a hacer un archivo de photoshop el cual va a medir la altura o el ancho que ustedes necesiten dependiendo del espacio que tengan para poder poner este fondo en este caso yo voy a hacer uno igualito nada más para que vean que vamos a llegar al mismo resultado entonces vamos a poner la misma medida con el 385 por 180 y de resolución 150 píxeles por pulgada esta parte es muy importante porque porque generalmente cuando estamos diseñando lo más óptimo es utilizar 300 puntos por pulgada porque porque si estamos teniendo algo que está muy cerca vamos a ver vamos a buscar que esté muy definido pero esto como es una escenografía es una es algo que va a quedar atrás es una imagen que va a quedar bastante extendida va a quedar bastante lejos de nuestros ojos no tienes es no necesitamos tanta definición por lo cual podemos utilizar 150 de hecho esto voy a platicar un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte ya de la exportación entonces vamos a dejar aquí 385 180 y 150 vamos a crear como pueden ver tiene la misma forma del archivo que acabo de mostrarles luego entonces como les comenté regresamos a lo que es el boceto el boceto tiene tres elementos como les comento tiene el cielo tiene la montaña del desierto y tiene la estrella fugaz luego entonces vamos a ir primero por lo que es el cielo yo muy fácilmente lo que voy a hacer es buscar en internet y yo por ejemplo utilizo esta página que se llama pizza bay y busco imágenes dependiendo de lo que yo necesite en este caso puse dark evening que significa tarde oscura y voy a buscar alguna imagen de estrellas la cual me pudiera servir en este caso como pueden ver pues hay diferentes imágenes que a veces no van con lo que estamos buscando y tenemos que insistir un poco tal vez con las definiciones o tal vez con las imágenes que nos pudieran mostrar sin embargo muchas veces podemos encontrar lo que necesitamos yo justamente lo que necesito es esto algo que tuviera muchas estrellas y tuviera aquí lo que es bastantes estrellas y tuviera la oscuridad necesaria aquí como pueden ver parece como si estuviera amaneciendo pero yo con la parte de aquí arriba el tipo de noche que a mí me gustaría tener en mi fondo luego entonces voy a regresar esto lo voy a descargar lo pueden descargar gratuitamente dependiendo del tamaño que ustedes necesiten yo les recomiendo siempre trabajar con el tamaño más grande para que sea más fácil esto yo ya lo tengo descargado en mi equipo y voy a ponerlo aquí en este que ya estamos trabajando y como pueden ver resulta ser un poco más chico no importa lo podemos estirar un poco a tal suerte que ocupe el espacio que nosotros necesitemos como les comento como va a ser una imagen que va a quedar bastante lejana a los ojos del espectador va a quedar bastante nítida al momento de dejarla ahí luego entonces voy a dar ya que lo estiré lo voy a aplicar y quiero que vean esto esto ya quedó bastante bien a mí me gusta este contenido de estrellas voy a mostrárselos cómo está aquí es prácticamente la misma imagen aquí lo único que tienes que lo habré estirado un poco pero es lo mismo es la misma imagen son las mismas estrellas sólo vamos a seguir trabajando con esto muy bien ya tenemos lo que es el el cielo y ahora vamos a ir a la parte la parte de la montaña o del desierto aquí tienen que tener mucho cuidado porque porque tenemos que tener en cuenta el punto donde debiera de cruzar o cuál sería nuestro punto medio a definir en lo que es esta montaña como pueden ver aquí en la fotografía mi pesebre queda justo en esta parte si para que vean dónde queda la punta del pesebre lo cual yo definí con un con una pequeña línea una una guía la cual yo puse a un metro que yo la definí a un metro con cinco centímetros de el techo a este punto porque me era más fácil definirlo para que yo tuviera el espacio que necesito aquí luego entonces voy a regresar a este punto y voy a poner la misma guía en ese caso a un metro con cinco centímetros todo esto para que para que los elementos que yo vaya poniendo en su lugar queden donde yo realmente quiero entonces vamos a ponerlo aquí a un metro con cinco que ya tengo mi guía que va a quedar justo atravesando por el espacio que yo necesito y me va a servir y me va a servir de punto de referencia para que yo no me esté yendo o más abajo o más arriba dependiendo de lo que yo necesite así mismo voy a hacer uno justo en medio ya dijimos que son 3.80 la mitad es 1.90 entonces vamos a poner una guía en el 1.90 justo ahí muy bien ya tenemos esta parte que me va a servir como referencia para poder colocar las otras partes de esta composición luego entonces lo que yo hice aquí voy a utilizar lo que es una montaña que queda aquí atrás voy a regresar a internet voy a buscar otra imagen y en este caso yo puse un desierto de noche para que yo tuviera lo que es esto pues no nos sirve porque es de día porque supuestamente es de noche para que yo tuviera la tonalidad que en un momento dado me sirviera o yo necesitara en este caso yo utilicé esta imagen igual es gratuita la voy a bajar igual en tamaño grande y lo que voy a utilizar realmente es la parte de la montaña sin utilizar lo que es el cielo el cielo aquí a mí no me sirve a mí me sirve la que está estrellada luego entonces vamos a regresar al archivo y vamos a hacer lo mismo yo voy a insertar ese desierto en este archivo como les comenté previamente vamos a estirarlo que ocupe todo el espacio que yo necesite y la altura que yo necesite ok vamos a dejarlo por el momento así muy bien de acuerdo ya tengo esta situación muy bien parece que se está viendo bien ahora quiero que tomen en cuenta algo desde el diseño desde el boceto nosotros necesitamos que la montaña empezara que la punta de la montaña o la parte más alta realmente esté del lado izquierdo como pueden ver esto es importante entonces en esto en esta imagen lo que voy a hacer es un reflejo horizontal entonces nuevamente voy a transformar esta imagen y la voy a voltear horizontalmente ya la tengo en la forma que yo quiero ya queda de de más grande a más chico de derecha a izquierda como son imágenes muy grandes puede ser que tu Photoshop si estás trabajando en Photoshop se vea un poquito mermado en lo que es el desempeño pero podemos seguir trabajando luego entonces puedo utilizar ya sea mi borrador o una máscara de recorte lo que le sea a ustedes más cómodo a esto yo le voy a generar una máscara de recorte porque me a mí me resulta más fácil entonces voy a añadir una capa de máscara la cual aquí yo lo que voy a hacer es pintar voy a pintar de negro esta parte y se va a ir quitando todo lo que yo no necesito es como si fuese un borrador pero no perdemos la información de lo que estamos haciendo luego entonces voy a definir este pincel bastante grande porque tengo que ocupar todo el espacio para que yo no esté trabajando ahí está entonces voy a marcar toda esta parte en negro como pueden ver ya se está viendo lo que es el cielo pero cuál es la bondad de utilizar una máscara de recorte ahorita se los voy a mostrar que si en un momento dado yo me paso y borro simplemente puedo cambiar el color y regresar al punto donde estaba entonces simplemente cambiando ya sea blanco o negro voy a estar borrando más bien estoy generando lo que es la máscara a la forma que yo necesito esta parte pues ya es un poquito más de detalle lo estoy haciendo muy rápido solo para cuestión del tutorial ok muy bien ya la tenemos recortada ya tenemos la montaña como debe de ser como les comenté yo busqué algo que tuviera un tono que sea nocturno para que no se vea tan descabellado lo que es el cambio entre el cielo y la tierra entonces vamos a ver cómo se ve entre este y este quiero que vean que si es muy similar aquí lo único que cambia tal vez es el recorte o el tamaño si me lleve un poquito más de tiempo en este ya que estaba más definido pero aquí es prácticamente lo mismo como les comento esto hay que llevar hay que dedicarle un poquito de tiempo para ciertos detalles pero vamos a seguir avanzando ahora ya tenemos el cielo ya tenemos el desierto y la montaña y lo que nos falta es la estrella la estrella fugaz entonces nuevamente yo regreso a mi internet y busco shooting star o cometa entonces yo voy a buscar alguna imagen que me pudiera servir que solo tenga el cometa o el la estrella fugaz de hecho este tiene varios me gusta cómo se ve parece más pintura pero realmente me gusta cómo se ve el halo de luz de este cometa o este o esta estrella fugaz entonces vamos a utilizarlo nuevamente yo ya tengo esta imagen preparada y la voy a poner aquí luego entonces lo que voy a hacer es recortar realmente lo que a mí me interesa que en este caso sería esta parte de aquí luego entonces igual podríamos utilizar una máscara de recorte y vamos a pintar igual alrededor y de hecho otro truco que yo utilizo en específico con este cometa es cambiarle la combinación y buscar que quede por ejemplo así le pongo aclarar y como pueden ver me quita esta parte de lo que es el fondo puedo poner claro o color más claro y me queda realmente así entonces ya no tengo que borrar tanto y ya me queda bastante limpio entonces nada más es un poco de retoque de las partes que no necesito y ya quedaría más o menos así a comparación de la que tenemos aquí esta está un poquito más arriba pero recuerden que este es mi centro de donde debería quedar entonces yo lo puedo mover que quede más o menos aquí y ya está más o menos de esta forma aquí ya sería cuestión nada más de limpiar un poquito lo que es la colita del cometa o de la estrella fugaz para que quede ya más parecido a lo que yo ya generé para mí esto ya quedó adecuado ya quedó a la parte que yo necesito como pueden ver ya queda está quedando en medio de este espacio aquí supuestamente quedaría más o menos la altura de mi pesebre está quedando en medio esto se está atravesando de la forma que yo quiero como tengo en mi boceto en mi boceto lo tengo de esta manera que es lo que más o menos estamos buscando llegar en esta imagen la cual preparamos aquí luego entonces ya que tenemos el archivo final ya lo tenemos listo ya está nuestro archivo de photoshop para llevarlo a cualquier impresor en este punto es muy importante que ustedes tengan en cuenta que ya después de que sale de nuestra computadora depende mucho de la impresora el plotter o el lugar donde vayamos a imprimir como siempre les recomiendo a todos comuniquense hablen con su impresor y pregúntenle como lo necesitas que necesitas como manejas tu tu impresión lo más seguro es que les pidan su imagen ya sea en jpg o puede ser que les utilicen el archivo original se vale también ahora este fondo se generó dos veces porque porque la primera vez fuimos con un impresor el cual nos dijo tráiganme el archivo original y puede ser a 72 dpi ese pues ya es muy bajo en lo que es la calidad pero si salió muy rápido además de que se generó aquella vez con acabado brillante o acabado satinado ese se ve muy bonito cuando estamos utilizándolo para exteriores pero el problema que tuvimos cuando lo pusimos es que como este este fondo se iba a filmar muchas de nuestras luces que tenemos tanto en el nacimiento como las que nos sirvieron para la producción del vídeo se reflejaban bastante en lo que es el cielo entonces ya no teníamos un cielo estrellado sino que teníamos un halo de luz en algún lado de nuestro fondo luego entonces al año siguiente pues encontramos otro impresor el cual pues nos pidió que fuera el archivo en jpg que es común que la gente también lo pida así pero desde 150 dpi no importa eso está bien y en esta ocasión lo que hicimos fue pedir en acabado mate lo que hacen usualmente los impresores es imprimir en la parte de atrás ¿por qué? porque de ese lado no brilla entonces se ve mucho mejor como pueden ver aquí en la imagen no brilla tanto pero si se ve definido toda esta situación entonces ¿cómo hacemos esto? ya de aquí lo que hacemos es guardar en este caso voy a ponerle fondo y lo guardo aquí por el tamaño es muy importante darse cuenta si realmente lo va a guardar como archivo Photoshop o archivo Photoshop de de altas dimensiones entonces puede ser que cambie de psd a psb b de pic pero en un momento dado muchas veces lo que pueden hacer es exportarlo ustedes a jpg que igual ahorita se los voy a mostrar ok como les comento no se ha podido guardar fondo psd porque excede el límite de 2 gigas para archivos de datos entonces tenemos que guardarlo como si fuese psb esto sucede mucho cuando estamos trabajando en este formato documento grande como pueden ver es psb esto sucede mucho cuando estamos trabajando en dimensiones tan grandes también otra de las formas que que recomiendan es trabajar al doble de resolución y a la mitad de de las dimensiones eso es otro truco muy bueno dependiendo de lo que ustedes necesiten a mi me gusta trabajar en las dimensiones reales con el con la resolución real ya que me da un poquito más de la idea de cómo va a quedar de todos modos es válido como les comento hacerlo al revés que sea el doble y a la mitad siempre y cuando se mantenga lo que es el número de pixeles igual porque aquí lo que necesitamos es que los pixeles sean los mismos tanto en el resultado final como en el diseño muy bien lo que podemos hacer es guardar como y simplemente lo ponemos como jpg en este caso vamos a ponerle nacimiento fondo va a combinar las capas y va a generar el archivo nuevo muy bien aquí vamos a dejarle la calidad máxima no pasa nada y le vamos a dar ok luego entonces con eso ya tenemos listo nuestro archivo para llevar a nuestro impresor si él nos lo pidiera en jpg y pues eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si les gustó por favor regalen un me gusta y más que nada suscríbanse no olviden dejar sus preguntas aquí abajo para que podamos darles para que podamos responderles ya que estamos en estas fechas de navidad y pues esto les puede servir para sus pesebres o sus nacimientos en casa nos vemos la próxima y y y y y y y y